La circulación con dirección al sur en la ruta al Atlántico se vio complicada luego de que se registrara un accidente de tránsito entre dos vehículos, dos transportes pesados. A consecuencia de esto, dos personas resultaron heridas. Si es que dos personas heridas y tránsito complicado es lo que deja un accidente de tránsito en el kilómetro 60 de la ruta al Atlántico. Lo que se sabe hasta el momento es que el percance fue protagonizado por dos vehículos de el transporte pesado. Al momento de que los bomberos municipales departamentales recibieron el llamado de auxilio, se destacaron hasta este punto en donde efectivamente localizaron a dos personas heridas. Se trata de dos hombres, los cuales fueron identificados como Raúl Catalán, de 59 años, y David de Jesús Castillo, de 31 años. Se informa que ellos son estabilizados y son trasladados a la emergencia del Hospital Nacional de Guastatoya, en donde actualmente se están recuperando y están recibiendo atención médica necesaria. Sin embargo, autoridades de Provial han informado que la situación en aquel lugar se encuentra bastante complicada, específicamente en jurisdicción de Agua Salóbrega, debido a que estos dos vehículos aún se encuentran parados en dicho lugar. Y recordemos que hay uno que incluso se salió de la ruta y colisionó con parte de una infraestructura. Y es por eso que se está aún a la espera de la llegada de grúas que movilicen estos vehículos del transporte pesado. Se da a conocer que ya se encuentran allá integrantes de Provial para movilizar y tratar de apoyar en el tema de tránsito. Sin embargo, en uno de los sentidos se encuentra completamente detenida la movilidad vehicular, específicamente con rumbo al sur. Así que es importante que usted tome en cuenta estos detalles y piensa tomar esta ruta porque se encuentra totalmente paralizado el tránsito vehicular mientras llegan hasta este punto grúas para quitar de este sitio a los dos trailers que se vieron involucrados.